...establecer el liderazgo es su pasión, no le teme a los retos y siempre va tras nuevas conquistas, es un hombre con visión de reino y gobierno. El pastor Jorge Costa nos acompaña en la sexta convención del Ministerio Evangelístico Camino a la Libertad. Gloria a Dios, Dios es bueno, Dios les bendiga a todos. Con esa introducción tiene que predicar bien uno, Gloria a Dios, amén. Muy contento de estar en esta mañana en la casa del Señor, me gozo por el esfuerzo que usted ha hecho hoy, le soy sincero hermano, de verdad costó levantarse hoy, verdad, amén. Los que venimos cansaditos del viaje, pero estamos aquí porque sabemos que Dios tiene algo grande para nosotros, no me están escuchando. Dije, sabemos que Dios tiene algo grande para nosotros, amén. Estoy seguro que en esta mañana el Señor te va a desafiar y te va a activar, ¿lo crees o no lo crees? Amén. Yo quiero pedirte que te pongas dos minutos sobre tus pies, por favor, ponte sobre tus pies solamente dos minutos. Sé que hay un ambiente tremendo en esta mañana, pero quisiéramos adorar al Señor por dos minutos. Estoy muy contento de haber podido venir con mi esposa a esta actividad. Después de muchas veces que hemos venido por acá, estoy ahora con mi esposa y quiero adorar a Dios por eso. Te adoramos Señor, te exaltamos hoy, dígale, te exaltamos Rey. Hemos venido a adorarte, Señor. Señor, no hay nadie como Tú, no hay nadie como Tú, Señor, dígaselo. No hay nadie como Tú, no hay nadie como Tú, no hay nadie como Tú, no hay nadie, alguien que pueda levantar sus manos y decirle, Señor, no hay nadie como Tú. Atrae mi corazón, tú eres precioso, maravilloso Rey. Atrae mi corazón, tú eres precioso, maravilloso Rey. Eso es, dile Señor yo te adoro, dile Señor yo te adoro en esta mañana Dile Señor habla mi vida, habla mi corazón Dile Señor he venido a oír tu voz, he venido a oír tu palabra Señor Háblame Jesús, alguien que pueda decirle Señor háblame hoy Dios ha preparado una palabra para ti Dios ha preparado una palabra que va a transformarte Que va a desafiar tu vida a ir por más, que va a activarte Señor gracias Señor porque sabemos que tú nos has reunido con un propósito en esta mañana Señor sabemos que tú has preparado algo para nosotros hoy Señor yo me apodero de esa palabra, alguien que lo pueda decir Señor yo me apodero de esa palabra Esa palabra producirá cambios permanentes en mi vida Esa palabra renovará mi mente Esa palabra transformará mi corazón Alguien que pueda levantar sus manos y decir esa palabra aumentará mi fe Esa palabra ampliará mi visión Dígalo conmigo nunca más volverá a ser el mismo Vamos alguien que pueda levantar sus manos y decir nunca más volverá a ser el mismo Después de esa palabra Esa palabra tiene el poder para cambiarme Oh Señor Oh mi alma te alaba Jesús Mi alma te alaba Alguien que pueda batir sus manos y darle gracias a Él Dale gracias a Él Dile Señor gracias Gracias por lo que estás haciendo Gracias por lo que vas a hacer en mi vida Gracias Señor ¿Cuántos están contentos en esta mañana? ¿Cuántos están contentos en esta mañana? Aleluya Todo aquel que se contenta de un aplauso fuerte Fuerte al Señor Puede tomar su lugar Quiero por favor que vaya conmigo al libro de Éxodo capítulo 3 Libro de Éxodo capítulo 3 Le voy a confesar que había tenido algunas luchas con la palabra A veces pasa verdad Joshua Y uno siente que Dios quiere hablar otra cosa Y uno está en esa lucha pero creo que el Señor va a bendecirnos en esa mañana De una manera especial Amén ¿Cuántos han venido para ser edificados? Para ser bendecidos Amén Éxodo capítulo 3 Versículo 1 Cuando se lo tenga me lo confirma con un fuerte y poderoso amén Amén Dice así la escritura voy a leer para ustedes Apacentando Moisés Apacentando Moisés Las ovejas de Getro su suegro Sacerdote de Madian Llevó las ovejas a través del desierto Y llegó hasta Oreb monte de Dios Y se le apareció el ángel de Jehová En una llama de fuego En medio de una zarza Y él miró Y vio que la zarza ardía en fuego Y la zarza no se consumía Entonces Moisés dijo Iré yo ahora Y veré esta grande visión ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver Lo llamó Dios de en medio de la zarza Y dijo Moisés, Moisés Y él respondió Eme aquí Y dijo no te acerques Quita tu calzado de tus pies Porque el lugar en que tú estás Tierra santa es Amén Vamos a Sé que hemos pedido al Señor que nos hable Pero un minuto incline su rostro Y vamos a decirle al Señor Que esta palabra pueda cumplir el propósito Para el cual él envía en esta mañana Señor te damos gracias Porque confiamos Señor Que tú has preparado algo poderoso Para nosotros hoy Señor te pedimos que nos hables A través de esta palabra Que a través de esta palabra Seamos desafiados para cosas mayores Y que sean activadas en nuestras vidas Señor Las verdades del reino Padre bendice a tu pueblo De una manera especial y poderosa En el nombre de Jesús Señor Amén y Amén Den un aplauso fuerte a Él Gloria a Dios Hay una historia Que me gusta mucho Y es la historia de un hombre Que naufragó Una embarcación naufragó Y él quedó solo en una isla desierta Completamente solo Así que él tuvo que ingeniárselas Para sobrevivir en ese lugar Y con el paso de los meses Logró juntar algún material Para hacer una pequeña cabaña Donde poder refugiarse del clima De los peligros de esa isla Donde él se encontraba De las bestias que había Y él se refugiaba en ese lugar Un día muy temprano Sintió la necesidad de ir a buscar alimento Así que él salió de esa cabaña Y mientras él buscaba alimento Se percató que algo estaba ardiendo Así que él regresó a su cabaña Y se dio cuenta que lo único que tenía Donde había logrado meter Algunas de las posesiones Que había rescatado durante su naufragio Se estaba quemando Este hombre cayó en una tremenda depresión A causa de lo que estaba pasando No entendía por qué Algo que le había costado tanto esfuerzo Y que él esperaba que fuese Un lugar de refugio para él Se estaba quemando Se sentía solo Se sentía abandonado Sentía que todo estaba Confabulando en su contra Así que se sentó a la orilla del mar A llorar decepcionado De lo que le estaba pasando Y cuando mientras él estaba allí Pasaron algunas horas Y vio que una embarcación Pasaba exactamente frente a él Y se dirigía exactamente Hacia donde él se encontraba Se bajaron gente Se bajaron personas Para asistirlo Lo tomaron Médicos Comenzaron a examinarlo Alguien había venido a rescatarlo Y él no entendía Cómo esto después de tanto tiempo Había sucedido Algo extraordinario Habían dado exactamente Con la ubicación Con la que él se encontraba Así que él hermano Después del asombro De lo que había sucedido Vino la pregunta obvia Cómo se dieron cuenta Que yo estaba en este lugar Y él dijo Señor Vimos las señales de humo Que usted nos hizo Escúchame bien Lo que te voy a decir En esta mañana Hay eventos Que han sucedido En tu vida Que tú podrías catalogar Como desafortunados O malos Pero son precisamente Esos eventos Los que Dios usa Para rescatarte De circunstancias Aleluya En las cuales tú Te sientes desesperado Y angustiado Yo he venido A decirle A alguien En esta mañana Que ha pasado Por circunstancias Que ha calificado Como malas Pero que son El pretexto De Dios Para llevarte A algo más grande Y algo mejor Alguien puede decir Amén a eso No sé que has estado Viviendo No sé que has estado Pasando Pero sé que Dios Ha estado usando Esa circunstancia Porque Él Porque Él ha preparado Algo mejor En este tiempo Creo que este año Dios va a manifestar Eso grande Que alguien me está oyendo En esta mañana Lo que estoy diciendo Que Dios ha preparado Algo más grande Y mejor para tu vida Alguien diga Amén Gloria al nombre del Señor Dios es un Dios Maravilloso Me gusta mucho La historia De Moisés Porque La Biblia nos muestra A un Moisés Que está Está siendo O había estado Siendo procesado Está siendo procesado 40 años De proceso No sé si alguien Ha estado siendo Procesado Durante mucho tiempo Pero Moisés Está siendo procesado Durante 40 años Él ignora Que el Señor Lo está capacitando En un desierto No tiene idea Cuán útil Es esa experiencia Que Él está teniendo Para los propósitos Que Dios tiene Para con Él Este hombre Se ha convertido En un experto En el desierto Escúchame bien Por favor Conoce todos Los caminos Sabe cómo lidiar Con el clima Sabe cómo identificar Y pelear Contra las amenazas Del desierto Este hombre Está siendo capacitado Está tomando Una maestría En el desierto Él no sabe Que toda esta experiencia Que todo este conocimiento Que Él está adquiriendo Durante 40 años Forman parte De un plan Y de un propósito De Dios Para usarlo Conforme a un diseño Establecido Alguien diga Mena eso Yo no sé Si tú has pasado Alguna temporada De desierto Pero creo que viene Un tiempo de revelación Un tiempo de visión Para tu vida Que te va a mostrar El propósito Para el cual Has estado pasando Por ese desierto Y cuando hablo De desierto No estoy hablando De sequedad espiritual Estoy hablando De que hay momentos En los cuales sentimos Que nuestro trabajo Y nuestro esfuerzo No tiene recompensa Que todo lo que nosotros Estamos haciendo No está produciendo Algo satisfactorio A nuestro favor O a favor De otras personas Pero creo que En este tiempo Todo lo que has estado Viviendo Todo el proceso Que has estado pasando Va a beneficiar A alguien Dije va a beneficiar A alguien Alguien que pueda Levantar su mano Y decir amén conmigo Dije que todo lo que Has estado viviendo Va a beneficiar A alguien Gloria al nombre Del Señor Dios te ha diseñado Y Dios ha diseñado Todo en tu vida Con un propósito Específico Me agrada Pensar en un Dios Que es un Dios De propósitos Que es un Dios De diseños Amén Dios va a levantar Gente en este tiempo Que sea capaz De entender el diseño Y el propósito Para moverse Donde Dios ha determinado Que nosotros nos movamos Amén Gloria a Dios Dios es maravilloso ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios le dice a Moisés Que él lo ha escogido Para algo ¿Cuántos saben Que Dios nos ha escogido Para algo en este lugar? Y Dios le dice a Moisés Ve por tanto Ahora Y te enviaré A Faraón Para que saques De Egipto A mi pueblo A los hijos de Israel Escúchame bien Pero a Moisés Le están preocupando Dos situaciones Escucha La primera de ellas Tiene que ver Con reino Tiene que ver Con gobierno Él pregunta ¿Quién soy yo Para que me presente Delante de Faraón? La segunda cosa Que le preocupa A Moisés Es la cobertura Con la cual Él se va a mover El sacerdocio Y él dice ¿Qué les digo A los ancianos de Israel? ¿Qué señal les muestro De que tú me has enviado? Amén Estas preocupaciones Estaban en el corazón De Moisés Y Dios le dice No te preocupes Moisés Yo estoy contigo Yo no sé si algo Te está preocupando En ese tiempo Pero el Señor Te dice en esta mañana Yo estoy contigo A veces somos amenazados Con preocupaciones constantes Pero el Señor Nos dice en esta mañana Yo estoy contigo No sé que te está Preocupando en esta hora No sé si tu preocupación Es en el área financiera Es en el área espiritual No sé si tu preocupación Es radica en tu casa En tu matrimonio En tu negocio En tu empresa En tu proyecto Pero Dios te dice En esta mañana Yo estoy contigo Alguien puede levantar Su mano en esta hora Y decir amen a eso Alguien puede levantar Su mano y recibir eso En el nombre de Jesús Dios le está diciendo A Moisés Moisés yo conozco Tu caso Conozco tu situación Sé todo lo que has vivido Sé todo lo que has pasado Porque Dios no ignora Absolutamente nada De lo que usted ha pasado Para llegar hasta este lugar Dios sabe los caminos Por los cuales usted ha recorrido Las circunstancias Por las cuales usted ha pasado Los enemigos con los cuales Se has enfrentado Alguien dígame a eso Dios conoce absolutamente todo Y Dios le está diciendo A Moisés Yo he venido Moisés A buscarte a este desierto Porque mis planes contigo Están vigentes Han pasado 40 años Pero lo que yo he determinado Hacer contigo Todavía está vigente No he cambiado mi plan Para tu vida Dije no he cambiado Mi plan para tu vida No sé cuánto tiempo Has estado esperando Para que algo especial ocurra Pero el Señor te dice En esa mañana Mis planes están vigentes Para contigo No he cambiado Lo que he determinado Hacer con tu vida Yo lo haré Alguien puede decir Amén a eso Alguien puede levantar Sus manos Y decir amén a eso Gloria al nombre del Señor Hay un Dios Que no ha cambiado Su propósito contigo No importa el tiempo Que haya pasado Dios le está diciendo Moisés Moisés voy a comenzar A bendecirte El Señor está intentando Convencerlo Que su situación Está a punto de experimentar Un cambio radical Y vertiginoso Hay gente que ha venido A esta convención Como Moisés Cuando se acercó A ver que pasaba Con la zarza Sin saber Que en medio De esa experiencia En medio de esa visión Su vida iba a cambiar Para siempre Aleluya Tú has venido A esta actividad Con una expectativa Sin saber De que Dios Tiene algo preparado Para ti En este tiempo Que va a cambiar Tu vida Para siempre Moisés se acercó A la zarza La zarza Fue el pretexto De Dios Para llamar La atención De Moisés Y revelarse A su vida Esta convención Ha sido el pretexto De Dios Para traerte A este lugar Y darte una palabra Que va a cambiarte Que va a transformarte Que te va a llevar Al cumplimiento Del propósito Que va a hacer De ti Todo lo que Él dijo Que tú Ibas a hacer Alguien puede decir Amén a eso Alguien puede darle Un aplauso al Señor En esta mañana Déselo fuerte Por favor Yo estaré contigo A veces Dios Nos da palabras De ánimo Amén Ahora hay un problema La gente parece Necesitar Más palabras De ánimo Que de direccionamiento Y yo estoy convencido Que dentro De todo lo que Dios le dijo A Moisés Fueron más Las palabras De direccionamiento Que las palabras De ánimo Los creyentes Se desaniman Y constantemente Andamos buscando Palabras de ánimo Pasó Ronald En todos los años Que tengo de conocer Al Señor Nunca he visto Un demonio Desanimado Amén Los creyentes Nos desanimamos Pero yo nunca he visto Un demonio Desanimado Amén Imagínate un demonio Intentando renunciar A su propósito Diciéndole al diablo Mira Sabes ya me cansé De hacer maldades Quiero renunciar Estoy desanimado No quiero seguir adelante Alguien ha oído Cosa semejante Mira Hay demonios Que le agradecen A uno Cuando uno Los echa fuera De los creyentes Porque dicen Ese creyente Ya me iba a contagiar De desánimo Que bueno que me echaron Gloria a Dios Si amén Y tú vas al encuentro Y echa fuera Gracias Gracias Porque el creyente Ya por poco Me contagia De desánimo Amén Mira Hasta el demonio De desánimo No se desanima Pero a veces Nosotros hermano Pasamos circunstancias Y esas circunstancias Nos llevan a estado De desánimo Por eso Dios Le dice a Moisés Moisés Ten paz Ten confianza Yo soy contigo Y le dio una palabra De ánimo Pero no fue el mensaje De Dios Una palabra de ánimo Sino una palabra De direccionamiento Yo no sé Si tú has venido En esta mañana Buscando una palabra De ánimo Pero Dios tiene Una palabra De direccionamiento Para tu vida Dije Dios Tiene una palabra De direccionamiento Para tu vida Dios te va a establecer Te va a encaminar En el propósito En el diseño En lo que Él ha determinado Para tu vida En este tiempo Dios necesitaba A Moisés Dije Dios necesitaba A Moisés Va a sonar loco Lo que te voy a decir Dios necesita Tu ministerio Porque ha estado Trabajando en ti Ha estado invirtiendo En ti Ha estado desarrollando Cosas en ti Para usarte En un momento Específico Y todo lo que Tú has estado viviendo Y todo lo que Tú has estado pasando Representa la inversión El depósito De Dios en tu vida Y llega un momento En el que Dios dice Voy a usar todo el depósito Todo lo que he estado Trabajando en tu vida Para llevar a cabo Mis planes Y Dios le dice A Moisés Moisés Voy a depositar Autoridad sobre ti Para gobernar Sobre Israel Y guiar a mi pueblo Hacia la tierra prometida Dios va a levantar A Moisés Con una unción De gobierno Escúchame bien Dios va a levantar Quiero que oigas bien eso A Moisés Con una unción De gobierno Cuando nosotros Hablamos de 2012 Decimos año De gobierno Y es lindo pensar En que Dios Nos pueda dar cosas Nos puede entregar Posesión Nos pueda llevar A la conquista De nuevas tierras Es maravilloso Pensar de que Dios Nos pueda ubicar En posiciones De privilegio Pero escúchame bien Dios antes De llevar a Moisés Y de entregarle Una unción De gobierno Necesita levantarlo Como sacerdote Porque antes Del gobierno Viene el sacerdocio Dios quiere Entregarte gobierno En ese tiempo Dije Dios Quiere entregarte Gobierno En ese tiempo 2012 es un año Donde Dios Ha determinado Entregarte gobierno Gobierno Sobre los ambientes En los que tú Te mueves Gobierno Influencia Sobre tu casa Sobre tus hijos Sobre el ambiente Donde laboras Influencia Sobre esta nación Influencia En tu ministerio Pero antes Dios necesita Levantarte Como sacerdote Alguien debe Levantar su mano Y decir amén A eso Dios necesita Primero trabajar En ti El sacerdocio Y Dios está Pensando En levantar A Moisés Como un sacerdote Escúchame bien Moisés Puede liberar A Israel Porque ya Es libre Me estás Escuchando Lo que te estoy Diciendo Moisés Puede Trabajar Como un libertador Porque él Es libre Ha salido De Israel Lleva De Egipto Tiene 40 años De vivir Una vida Libre Pero Moisés Tiene un problema Que está bajo Una cobertura Incorrecta Ha vivido Durante 40 años Bajo la sombra De Getro Su suegro Sacerdote de Madian El nombre de Getro Significa excelso Getro representa Escúchame bien Estabilidad Bajo la cobertura Incorrecta Estabilidad En los bienes Estabilidad En las posesiones La vida La vida sentimental Pero la cobertura Escucha Lo que te voy a decir La cobertura Que Getro Le ofrece A Moisés Es una cobertura Que le da Estabilidad Cuando Dios Te llama Al cumplimiento Del propósito Y Dios Te dice Necesito Trabajar En ti Como sacerdote Para entregarte El gobierno Tú no puedes Moverte Bajo una cobertura De estabilidad Tú no puedes Depender De tu cuenta Bancaria Tú no puedes Depender De tus conocimientos De tus dones No puedes Depender Aún Ni siquiera Escúchame bien Del conocimiento Que tú tengas De Dios Tú necesitas Depender Única Y exclusivamente De Él No importa El lugar Donde tú vives Sino bajo La cobertura En la que tú Te mueves Hay gente Que Dios Va a incomodar En ese tiempo Y la va a mover De diferentes Coberturas Alguien me está oyendo Lo que le estoy diciendo Para que tú Dejes de depender De estas coberturas Humanas Y te muevas Bajo la cobertura De Dios Alguien diga Amén a eso Alguien diga Amén a eso Por eso cuando Moisés Dice Que le diré Yo al pueblo De Israel Que le diré A los ancianos Si me preguntan Quien me envió Y Dios le dice Tú le dirás A ellos El yo soy Te envió Le está intentando Decir Moisés Ya no te vas A mover Bajo la cobertura De Getro Vas a moverte Bajo la cobertura Mía yo soy El respaldo Que tú tienes Yo soy El que va Delante de ti Yo soy El que te va A ayudar En esta asignación Que te he dado Yo soy El que te va A facultar Para que tú Hagas cosas En mi nombre Alguien puede Decir Amén a eso Dios es la cobertura De Moisés No hay algo Más maravilloso Que moverse Bajo la cobertura De él Por eso dice La palabra Que el Satanás No podía Escúchame bien Golpear a Job La palabra dice Que El mismo Satanás Le dijo A Dios No puedo Tocar a Job Porque tú Lo tienes Rodeado Escucha bien Lo que te estoy Diciendo Tú lo tienes Rodeado Por eso No puedo Tocarlo Quítale la cobertura Deja de rodearlo Y entonces Yo podré Tocarlo Alguien me está Escuchando lo que Le estoy diciendo Alguien me está Escuchando lo que Le estoy diciendo Mientras tú Te muevas Bajo la cobertura Del yo soy Escúchame bien Se podrán Levantar contra ti Demonios Principados Potestades Se podrá levantar El mismo infierno Se podrá levantar Absolutamente todo Que el Señor Estará contigo Para darte la victoria El Señor Estará contigo Para bendecirte Para prosperarte Para cumplir Todo lo que Él ha determinado Hacer con tu vida Escucha bien Antes De levantar Gobernantes Dios necesita Levantar sacerdotes Antes de entregarte Dominio Sobre tus ambientes Dios necesita Restaurar Dentro de nosotros Su sacerdocio Necesitamos levantar El sacerdocio Antes de tomar El gobierno El sacerdocio En nuestra casa El sacerdocio De nuestra vida espiritual El sacerdocio De cómo Administramos Nuestros asuntos De cómo Administramos Nuestra vida espiritual Alguien me está Entendiendo Un sacerdote Es un educador Mira hace algunos Meses atrás Pastor Ronald Hemos estado Siendo bendecidos Por un rabino En la iglesia Y él Él me dijo Algo que me Marcó profundamente En mi corazón Y él me dijo Un verdadero Judío Escúchame bien Entiende Perfectamente El concepto Del sacerdocio Y un hombre Un sacerdote Entiende Entiende Que el sacerdocio Debe ser ejercido Primeramente En su casa Un judío Nunca se acuesta Sin darle Una lección A sus hijos Y a su esposa Porque él Entiende Que un sacerdote Es un Educador No sé Cuántos sacerdotes Hay en esta mañana En este lugar Gloria al nombre Del Señor Hay gente Que está diciéndole Al Señor Señor Entrégame El gobierno Entrégame Señor Una familia Transformada Entrégame Señor Una casa nueva Entrégame Señor Un carro Para poder Pasear a mis hijos Y a mi esposa Pero el Señor Te dice en esta mañana Antes de que yo Te pueda entregar La posesión Antes de que yo Pueda entregarte Las cosas Que tú me estás pidiendo Antes de que yo Pueda llevarte A la tierra prometida Antes de que yo Pueda introducirte En el jardín del Edén Yo tengo que levantarte Como un sacerdote Alguien me está Escuchando en esta mañana Por eso el sacerdote En primer lugar Debe ser un educador Cuando un sacerdote Entiende que sus hijos Son alumnos Y que él tiene La responsabilidad espiritual De instruirlos Entonces escúchame bien Dios está dispuesto A entregarle cualquier cosa A ese hombre Dije Dios está dispuesto A entregarle cualquier cosa A ese hombre Hay gente en esta iglesia Que necesita levantar El sacerdocio Para poder llegar A ese estado de gobierno Que estamos Nosotros creyendo Que en este tiempo Dios nos va a entregar Deja de pedir Por el gobierno Dile Señor Antes de que tú Me entregues ese gobierno Dame primero el sacerdocio Dije Dame primero el sacerdocio Dios va a levantar En esta congregación Sacerdotes poderosos Dije Dios va a levantar En esta congregación Sacerdotes poderosos Antes de que este sea Antes de que este sea Un año de gobierno Será un año de sacerdocio Antes de que Dios Te haya llevado A ese lugar Dios primeramente Va a restaurar En tu vida Cosas que él Necesita restaurar Alguien diga Ven a eso Un sacerdote Escúchame bien Es un administrador De los recursos Del reino Número uno Un sacerdote Es un educador Un sacerdote Es un administrador De los recursos Del reino La Biblia nos enseña Que David En algún momento De su vida Peleó con osos Y con leones Luego Dios Lo ascendió Y él comenzó A pelear Con gigantes Y hay gente Escúchame bien Que ha concentrado Su sacerdocio En pelear Con enemigos Pero hay un nivel Mayor de sacerdocio Y es cuando Tú eres capaz De transformar A otros Con tu influencia Mira Mira lo que sucede Con la vida de David David ha peleado Con osos Y con leones Y ha sido efectivo En esa área Luego Dios Lo pone a pelear Con gigantes Y también es efectivo En esa área Pero llega un momento En el que Dios dice Yo te voy a elevar El nivel de sacerdocio Porque necesito Prepararte Para que cuando Tú llegues Al estado de gobierno Tú puedas moverte Eficientemente En el nivel De sacerdocio Entonces Dios Mete a David En una cueva Donde hay Trescientos hombres Con características Impresionantes Endeudados Afligidos Amargados Y David Comienza Como sacerdote A influenciar En ellos Escucha lo que Te estoy diciendo Comienza a influenciar En ellos Comienza a influenciar En ellos Alguien me está Escuchando Lo que le estoy diciendo Comienza a influenciar En ellos De modo que Lo que estaba En él Comienza a transformar A las personas Que están dentro De esa cueva Y esos Trescientos hombres Endeudados Amargados Y afligidos Se convierten En los trescientos Valientes De David Que salen A hacer las hazañas Que salen A pelear Las batallas De Jehová Ese es un nivel De sacerdocio Aún más elevado Hay gente Que ha concentrado Su sacerdocio En reprender Diablos En reprender Demonios Pero hay un estado De calma Hay un estado Escúchame bien Donde lo que tú Haces es impartir Lo que el Señor Te ha dado A otras personas Hay padres En esta iglesia Que deben de dejar De andar reprendiendo Diablos y demonios Y necesitan impartirle A sus hijos Lo que es el verdadero Sacerdocio Necesitan entregarles Oh los modelos Y los diseños Del reino Para que esa casa Pueda llevar al nivel Y al estado Que nosotros Le estamos pidiendo Al Señor Que llegue Alguien me está Escuchando Lo que le estoy Diciendo ahora Ese es un nivel Más elevado Ahora Después de este nivel David está listo Para llegar al gobierno Y te puedes dar cuenta Otra vez Que sacerdocio Es antes de gobierno Creo firmemente En mi corazón Que Dios está Mudando gente En este tiempo Dije que Dios Está mudando gente En este tiempo Que Dios Está preparando Sacerdotes Para entregarles Gobierno Dije que Dios Está preparando Sacerdotes Para entregarles Gobierno Creo que esta Temporada de 2012 Definitivamente Dios te va a llevar A esa posición A esa tierra Que tú has estado Esperando Lo crees O no lo crees Hay un texto En la Biblia Que revela Las consecuencias De la poca Influencia Del sacerdocio Sobre una sociedad Si tú quieres Me puedes acompañar Al primer libro De Samuel Capítulo 3 Verso 1 Dice en aquellos días Dios se comunicaba Muy pocas veces Con la gente Estoy leyendo La Biblia Lenguaje sencillo De pronto hay una Diferencia Con tu Con tu versión En aquellos tiempos Dios se comunicaba Muy pocas veces Con la gente Y no le daba A nadie Mensajes Ni visiones Por su parte Dice el niño Samuel Servía a Dios Bajo la dirección De Lee Que ya casi Estaba ciego Escúchame bien Este, este texto Nos revela La condición Del sacerdocio En tiempos de Lee Pero Dios Se está preparando Un proyecto El proyecto Aún está joven Está madurando Pero pronto Se manifestará Ese proyecto Se llama Samuel Samuel se gestó En un vientre Infértil Porque Dios No necesita Antecedentes Para levantar Un sacerdote Poderoso No importa La familia En la que tú Hayas sido Educado No importa El ambiente En el que tú Hayas sido Hayas crecido Dios puede Venir a tu vida Para crear Transformaciones Extraordinarias Y hacer de ti El hombre Y la mujer Que él ha determinado Que tú seas Alguien puede decir Amén a eso Por eso cuando Dios Llama a Abraham Le dice sal de tu tierra Y de tu parentela Lo que está diciéndole Es sal de la cultura De tu casa De taré tu padre Que era un idólatra Porque yo voy a hacer De ti una nación Grande y poderosa A Dios no le es importante Los antecedentes Que Abraham tiene Porque Dios sabe Que ese Abraham Es una tierra cultivable Y puede hacer De ese hombre Un sacerdote poderoso Para luego entregarle La tierra prometida Dije puede hacer De él un sacerdote poderoso Dios no necesita Antecedentes Dios lo único Que necesita Es una tierra cultivable Donde él pueda trabajar Para levantar Lo que él desea levantar Creo que en esta iglesia Hay gente que es Tierra cultivable Para Dios Tierra que puede ser Trabajable por Dios Levanta tu mano derecha Conmigo Y di yo soy Tierra cultivable Yo soy tierra Trabajable Yo puedo ser objeto De un proceso De Dios Aleluya Alguien diga Amén a eso Dios no necesita Antecedentes Ahora mira Que cosa más Extraordinaria Fue en estos días Difíciles Donde no había Visión con frecuencia Donde la palabra Escaseaba Cuando el arca Del pacto Fue tomada Por los filisteos Y muertos Los sacerdotes Ovni y Fines Esto representa El fin del sacerdocio De Elí Elí fue diseñado Para levantar Una generación Sacerdotal Creo que hay gente Señalada En este lugar Para cosas Extraordinarias Dije creo que Hay gente Señalada En esta iglesia Para levantar Generaciones De sacerdotes Elí fue señalado El nombre de Elí Significa elevado Es decir Elí fue diseñado Para moverse En esferas Elevadas Pero fracasó ¿Por qué fracasó Elí? La razón Por la cual Elí fracasó Es porque Elí era un rachá Escucha por favor Cada vez Que la Torah La palabra Usa la expresión Rachá Se está refiriendo Al malvado Un rachá Pon mucha atención Es alguien Que sabe Que tiene Deficiencias Pero no quiere Trabajar en ellas Elí Elí sabía la deficiencia De su sacerdocio Pero no hizo Nada para cambiarlo Por eso dice La palabra El rachá El malvado No heredará La tierra Es decir Dios nunca Lo llevará A una posición De heredad De gobierno Aquel que no quiere Trabajar sus deficiencias Jamás podrá ser Heredero No gobernará Sobre ningún territorio Un rachá No está comprometido Escúchame bien Con su crecimiento Interno Con su desarrollo Por eso la señal Del rachá Es que no tiene Inquietud De trascender No quiere cooperar Con la restauración Del mundo No está comprometido Con la sanidad De los sistemas Por eso la recompensa Del malvado Está aquí En la tierra Me estás escuchando Lo que te estoy diciendo Elí era un rachá No estaba comprometido Con trascender Creo que hay gente En este lugar La cual Dios Va a desafiar En este tiempo Dije creo que hay gente En este lugar Que Dios se está desafiando Creo que hay gente En este lugar Que Dios va a elevar De posiciones Que Dios va a trascender En este lugar Alguien diga amén a eso Alguien levante Su mano Y diga amén a eso Hay gente en esta iglesia Que Dios va a mover Te va a llevar De menos a más De más a mucho De mucho A cosas sobrenaturales De cosas sobrenaturales A cosas extraordinarias Creo que Dios Te ha metido En un tiempo En un proceso Donde te va a levantar Yo no veo rachás En este lugar Veo gente comprometida Con su crecimiento Veo gente que ha dicho Oh Señor Estoy cansado De ser el mismo hombre Estoy cansado De ser la misma mujer Sé que hay algo Más grande Preparado para mi vida Alguien diga amén a eso Sé que hay algo mejor Que tú has preparado Para mí Estoy comprometido Con mi crecimiento Estoy comprometido Con mi desarrollo Ese es el tiempo Ese es el tiempo En el que Dios Quiere desarrollar Cosas nuevas En tu vida Por eso Abraham Es tan importante Porque Abraham Logró entender En un momento Escúchame bien Que él debía elevar Su nivel de sacerdocio Para poder convertirse En el hombre En el padre De las naciones De multitudes Para poder heredar La tierra prometida Abraham en un momento Comenzó a operar Escúchame bien Por encima del nivel Del hombre Que ha alcanzado Su máximo potencial Y se ha realizado En todas las áreas Él entendía Que para poder Convertirse En el padre Que Dios le había dicho Que él iba a ser No sé que te ha dicho Dios en este tiempo No sé Que cuáles son tus sueños No sé Que estás vislumbrando tú No sé hacia dónde Y en qué dirección Dios te ha dicho Que te va a llevar Pero sé que si Dios Te ha hablado Dios lo va a cumplir Dije que si Dios Te ha hablado Dios lo va a cumplir No me estás escuchando Lo que te estoy diciendo Si Dios lo ha hablado Dios lo va a cumplir Y Abraham entendía eso Por eso cuando Abraham Sale de Ur de los Caldeos De una generación degradada Lo llaman el padre de la fe Mira que cosa más extraordinaria El padre de la fe La palabra fe En el original Es emuná Y esa palabra Que nosotros traducimos Como fe Debería ser traducida Por firmeza O sea Abraham se volvió Un hombre tan firme En sus pensamientos En toda su manera De vivir Para alinearlas Al propósito de Dios Escúchame bien Se volvió tan firme En todas sus convicciones En todos sus asuntos En su manera de pensar En su manera de hablar En su manera de comportarse Que había elevado Su sacerdocio A un nuevo nivel Y cuando Dios Observa que Abraham Está elevado Que es un hombre Que ha trascendido Que es un hombre Que ha logrado Escúchame bien Sobrepasar Que ha llegado A desarrollar Su potencial A un nivel máximo Entonces Dios dice Este hombre Está en posición De conquistar Lo que yo le dije Que iba a conquistar De convertirse En el hombre Que yo dije Que él iba a ser Escúchame bien Lo que te he venido A decir en esta mañana Hay gente Que está esperando Que algo sobrenatural Ocurra Que algo extraordinario Suceda Que Dios te entregue A la tierra De que Dios Te lleve A esa nueva posición Pero el Señor Te dice en esta mañana Necesito que antes Te eleves Necesito que antes Puedas trascender Necesito que antes Tú puedas elevar Tu potencial De una manera extraordinaria Y cuando tú Hayas logrado eso Entonces estarás listo Dije entonces Estarás listo Podrás entrar a la tierra Podrás conquistar Podrás convertirte En el hombre Con diseño Que yo establecí Aleluya Alguien me está entendiendo Lo que le estoy diciendo Abraham se elevó Tanto en todas las áreas De su vida Que cuando él procreó Isaac Este niño Llevaba una nueva genética Dentro de él Isaac es tipo de Jesús Por eso la Biblia Dice que el verbo Se hizo carne La palabra Trabajada Procesada En la vida de Abraham Produjo una nueva vida Con una nueva genética Y una nueva identidad Abraham era Un sacerdote elevado Alguien me está Entendiendo Lo que le estoy diciendo A partir de Isaac Nace una nueva raza Que materializó Todo un proceso Espiritual elevado Por eso Dios Se ve obligado A bendecir A Isaac Y a su descendencia Es más Por eso Dios Se ve obligado A bendecir A Ismael Porque aunque Ismael Aparentemente No estaba En el diseño Venía de una Genética elevada De un hombre Que había alcanzado Un nivel de sacerdocio Elevado Alguien me está Entendiendo Lo que le estoy diciendo Entonces Dios Dice Tengo que bendecirlo Porque hay una palabra Que yo le di a ese sacerdote Porque hay una promesa Que yo le hice A un hombre A un hombre Que comprendió Mis diseños Que entendió Mis estructuras Y por esa razón Yo tengo que bendecirlo Hay gente que está En ese lugar Escúchame bien Eso, eso es para ti Alguien que levante su mano Alguien que levante su mano Y diga Ven en esa mañana Por eso Dios Está comprometido Con bendecirte Porque cada vez Que tú dispones tu alma Escúchame bien Para elevarte Para trascender en la vida Dios está obligado Por una promesa Dije Dios está obligado Por una promesa Por una promesa Que le hizo Abraham De llevar tu vida A una nueva posición De llevar tu vida A un lugar A un estado de gobierno Alguien dígame A eso ¿Cuántos me están entendiendo? Oh gracias a Dios Ya estoy acabando La introducción Ya vamos a comenzar Gloria a Dios Dígale que está a su lado Tenga paciencia Y el pastor va a comenzar Gloria a Dios Ok dígaselo por favor Dígaselo a dos personas Pero que sucede Con Jesús Porque Jesús Aparece como uno Más elevado Que Abraham Por eso Él dice Aquí hay uno mayor Que Abraham Y cuando Él dice eso La gente dice Pero ese hombre Está loco Porque había en él Una genética superior Entonces la Biblia Dice De tal manera Amó Dios al mundo Que dio su único gen Para que todo aquel Que pueda volverse firme Porque emuná No significa fe Sino firmeza ¿Cuántos me están entendiendo Lo que les estoy diciendo? Entonces Dios entregó su gen Para que todo aquel Que se comprometa Con la carrera de la firmeza Tenga una vida sobrenatural Y poderosa en Dios Somos creyentes Pero muchos de nosotros No estamos comprometidos Con un crecimiento verdadero Y cada año Se manifiestan Cosas que no hemos cultivado Y llegan los 31 de diciembre De todos los años Pastor Ronald Y venimos al altar Y decimos Este año No será un año cualquiera Este será un año especial Sucederán cosas maravillosas Llegaré donde no he llegado Haré cosas que no he hecho Conquistaré nuevas tierras Y nuevos territorios Pero lo cierto es Que si nosotros no trabajamos Esas áreas Donde debemos de trabajar No trascenderemos Pasará el tiempo Pasará un año Pasarán dos años Pasarán cinco años Y tu posición No habrá cambiado Pero yo he venido A darte buenas noticias En esta hora Dios está interesado En levantarte Como un sacerdote poderoso Porque necesitas Esa condición Para poder heredar la tierra Para poder llegar A ese nivel Que Dios ha determinado Que tú llegues Alguien me está escuchando Lo que le estoy diciendo En esta hora Cada año Se manifiestan En nosotros cosas Que no hemos trabajado Que tenemos desordenadas Que no queremos enderezar Ahora escucha Lo que te voy a decir La gracia No cubre estas cosas Porque nuestro escudo Muchas veces Es la gracia Señor me amparo En tu gracia Pero el Señor te dice Tienes mi gracia Pero necesitas elevarte Dije tienes mi gracia Pero necesitas elevarte La pregunta es ¿A quién beneficia Que usted se sentado Allí en esta mañana? ¿Será que las generaciones Que nos siguen Podrán venir Y nosotros podamos Como arquitectos Mostrarles el diseño Para construir Una vida plena Y así podamos beneficiarnos? ¿De qué forma Te estás elevando Tú para alterar Las generaciones Que vienen? ¿Sabes cuál era La preocupación De Abraham? En algún momento Dios le dijo Abraham no temas Mi galardón Es sobremanera grande Abraham no le preocupaba Escúchame bien Abraham no le preocupaba No le preocupaban Los recursos No le preocupaba La bendición financiera Abraham no le preocupaban Esas cosas La preocupación De Abraham Era no trascender Lo suficiente Como para poder Convertirse en el hombre Que Dios había dicho Que él iba a ser No sé que te está Preocupando En este tiempo Pero Abraham Era movido Por la necesidad De llegar A ese nivel De sacerdocio Que Dios le había puesto Y ese nivel Lo iba a catapultar A una vida De gobierno Extraordinaria Dios le dice Te bendeciré Para que seas De bendición Hay gente Que Dios va a elevar En este tiempo Dije hay gente Que Dios va a elevar En este tiempo Para que tú seas De bendición Para otros Porque los consejos Económicos Políticos No salen de la iglesia Para afectar Las generaciones Presentes y venideras Porque no salen de la iglesia Los consejos económicos Para alterar Los mercados Internacionales Porque de la iglesia No salen las ideas Más creativas Hermano Que produzcan Cambios significativos En nuestra sociedad Porque la iglesia No se ha elevado Lo suficiente Como para poder Escúchame bien Tener tanta influencia En el mundo Natural Porque cuando tú Te elevas En el mundo Espiritual Esa elevación Se manifiesta En el mundo Natural Por eso Abraham Llegó a ser Tan importante Por eso Abraham Fue llamado Padre Porque se elevó Para otros Dije se elevó Para otros Nuestro interés De elevarnos A veces está Orientado Hacia nosotros Mismos Pero Abraham Estaba preocupado En las generaciones Que venían atrás Abraham era consciente De que si Él no se elevaba En este tiempo Él no iba a poder Dejar un legado Para los que venían Detrás de él Hay gente que debe De entender En este tiempo Que nosotros Constituimos una Generación de relevo Que hay gente Que viene detrás De nosotros Y que se va a beneficiar De lo que nosotros Hayamos alcanzado En Dios Se va a beneficiar De nuestro sacerdocio Que nuestros hijos Van a ser el producto De nuestro sacerdocio Que las generaciones Que vienen Se beneficiarán De lo que nosotros Hayamos alcanzado En Dios Por eso Escúchame bien Por eso cuando Dios Se presenta Ante Israel E intenta sacar A Israel De la tierra prometida Le dice Yo soy el Dios De Abraham De Isaac Y de Jacob Lo que Dios Está intentando Decirles es Porque Abraham Se elevó Porque hubo un hombre Que estuvo dispuesto A trascender Yo me he acordado Del pacto Que hice Con ese hombre Y he venido A rescatarlos De la mano De Faraón Y de la mano De Egipto Porque hubo alguien Escúchame bien Que entendió Que había llegado Un tiempo Para elevarse Y esa fue la causa Por la cual Dios estuvo dispuesto Escúchame bien A rescatar A su pueblo Alguien Alguien va a provocar En ese lugar Que otros sean liberados Alguien va a provocar En esa iglesia Que otros sean bendecidos Alguien Está hablando Dios contigo Dios va a provocar Que tú seas el hombre Que tú seas la mujer Que va a marcar El destino de naciones Que va a marcar El destino De otros pueblos Y de otras gentes Alguien diga amén A eso Jesús se despojó A sí mismo Comenzó desde abajo Cada vez que Él padecía Crecía Trascendía Y se elevaba más Por eso Cuando Jesús Está en la tumba La piedra Sabía Escúchame bien Que el alma Que estaba dentro De ese sepulcro Tenía la habilidad De trascender la tierra Si la piedra Se quedaba En su posición Tal vez ese hombre Podía redimir La creación Entonces intentó Atrapar el alma De aquel Que podía Redimirla Pero no lo logró Por eso La palabra dice Donde está O muerte Tu aguijón Donde o sepulcro Tu victoria Que no Pudiste Retener Al Rey de Gloria Al sacerdote Más elevado Y por eso Dice la palabra También Ahora los cielos Están tratando De retenerlo Pero ni aún Los cielos Pueden contenerlo Porque Él Se ha elevado Tanto Que no hay Un límite Para Él Él está rompiendo Constantemente Los límites Creo que hay gente Que Dios Ha llamado En este tiempo Para romper Límites Para romper Escúchame bien Estructuras Y poder elevarse Más Y poder elevarse Más Y en la medida En la que tú Te eleves Escúchame bien Podrás alcanzar Un nivel nuevo Un nivel mayor De gobierno Y de sacerdocio Por eso dice la palabra Que Él se humilló Hasta lo sumo Y se hizo obediente Hasta la muerte Y muerte de cruz Y por lo tanto Escúchame bien Por lo tanto Él El Padre Le dio un nombre Que es sobre todo Nombre Y en ese nombre Se doblará Toda rodilla Y toda lengua Tendrá que confesar Que Él es el Señor Por cuanto Él Fue un buen sacerdote Por cuanto Él Se elevó Por cuanto Él Se elevó Y trascendió El Padre Le ha dado gobierno El Padre Le ha dado autoridad Escúchame bien Lo que te estoy diciendo Lo único Que nosotros Necesitamos hacer Para llegar A esa posición De gobierno Cuánta gente Desea ver La tierra prometida En ese lugar Cuánta gente Desea alcanzar Lo que Dios Le ha hablado Dios te está diciendo En esa mañana Yo te voy a entregar La tierra prometida Yo te voy a entregar La posesión La heredad De la cual te dije Que te iba a dar Pero necesito elevarte Necesito que trasciendas Necesito que te eleves Voy a darte el hogar Que me has pedido Pero necesitas levantarte Como un maestro Como un educador Yo te voy a dar El matrimonio Que tú me has pedido Pero necesitas ser Ese sacerdote En tu casa No podemos pretender Llegar a un nivel De gobierno Sin antes elevarnos Dios está buscando Gente que esté dispuesta A hacer A pasar por el proceso Dije Dios está buscando Gente que esté dispuesta A llevar por el A pasar por el proceso Dios quiere restaurar Su gobierno sobre Israel En el tiempo de Elí El arca fue tomada Escucha bien Pero el arca es de vuelta Ahora el arca Necesita ser transportada Al lugar correcto David el rey Organiza su traslado Pero se hace De manera incorrecta ¿Sabes por qué Se hace de manera incorrecta? Todos conocen La historia Donde ese hombre Usa muere Porque el arca Estaba siendo transportada De la manera incorrecta La razón por la cual Este hombre muere Es porque David No fue asesorado Por un sacerdote Que le dijera Cómo llevar el arca Cómo ser transportada Al lugar De su reposo Escucha lo que te estoy diciendo Cuando nosotros No somos asesorados Por el sacerdocio Cuando en nosotros No fluye el sacerdocio No se manifiesta El sacerdocio E intentamos mover cosas A nuestro favor Llevar la presencia De Dios a nuestras vidas Para poder alcanzar niveles De posesión y de gobierno Siempre hay pérdida Ahora los sacerdotes Revelan La forma correcta El sacerdocio Viene a traer orden Dije el sacerdocio Viene a traer orden El padre También se muestra Como un sacerdote En Génesis 1 Que va a ejercer Gobierno sobre la creación Que está en crisis Y lo primero Que el padre hace Escúchame bien Antes de ejercer Gobierno sobre la creación Es ejercer su sacerdocio Entonces el padre Comienza a ordenar La creación Porque la tierra Está desordenada Y vacía Mientras la tierra Está desordenada Y vacía Está en una condición De improductividad Por eso La Biblia dice Que está La tierra Desordenada Y por lo tanto Vacía Porque donde hay Desorden Hay ausencia De cosas Hay vacío Pero Dios Comienza a ordenar La creación Dije Dios Comienza a ordenar La creación E inmediatamente Que la creación Experimenta orden La creación Se convierte En productiva Y dice la palabra Que la tierra Comienza a producir Hierba verde Y las aguas Escúchame bien Comienzan a producir Peces Y todo comienza A tener Escúchame bien Un estado De productividad Y de fertilidad Porque el sacerdocio Viene a traer Orden Cuando Cuando tú te levantas Como sacerdote De tu casa De tu familia Lo primero que debes De hacer es Establecer orden No sé que cosas Necesitas ordenar Hay gente pidiéndole A Dios cosas Que Dios no le va a entregar Sin que antes Pueda ordenar Las que tiene Dije hay gente Pidiéndole cosas A Dios que Dios No le va a dar Sin que antes Pueda ordenar Las que tiene Dios necesita Que tú ordenes Algunos asuntos En tu vida Para poder entregarte La posesión De la tierra Porque si Dios Te entrega la tierra En ese desorden En el que Muchas de las áreas Muchas de nuestras áreas Están Entonces no vamos A poder disfrutar Plenamente de lo que Dios ha determinado Darnos Pero Dios quiere Que tú ordenes Dije Dios quiere Que tú ordenes Un sacerdote Ordena Un sacerdote Muestra los Verdaderos diseños De Dios Los sacerdotes Establecen orden Y preparan Una plataforma Para el gobierno Cuando el arca Fue tomada La esposa De fines Dice la escritura Que ella dio a luz Un hijo Y murió Y ese hijo Le puso por nombre Y cabó Que significa La gloria de Dios Es quitada Pero mientras Samuel ejercía El sacerdocio El arca Es recuperada Escúchame bien El verdadero sacerdocio Viene a recuperar La gloria de Dios Creo que este año Será un año Donde tú vas a recuperar La gloria de Dios No me estás escuchando Lo que te estoy diciendo El sacerdocio Va a permitir Que tú recuperes La gloria de Dios Para tu vida Ahora vemos a Moisés Que se ha elevado Que es un sacerdote Está frente al mar Escucha bien por favor Que hace Moisés Cuando está frente al mar Y el mar Necesita abrirse Para que él pueda pasar La Biblia dice Que Moisés Ora Tú sabes Por qué Moisés Ora Porque él sabe Cómo fluir Como sacerdote Pero el eterno Le dice Moisés Tú te has elevado Lo suficiente Tú has trascendido Eres un buen sacerdote Y como sacerdote Sabes orar Pero Yo te he entregado Autoridad Para que gobiernes Escucha bien por favor Yo te he entregado Autoridad Para que tú gobiernes La vara que está en tu mano Representa gobierno Representa autoridad Te has movido Eficientemente Como un sacerdote Mira lo maravilloso De esto Cuando tú te mueves Eficientemente Como un sacerdote Te has movido Eficientemente Como un sacerdote Te has elevado Has trascendido Llega el momento De entregarte el gobierno Llega el momento De entregarte la autoridad Ahora en tu mano Está el poder Escúchame bien Para hacer cosas En tu mano Está el poder Para abrir Lo que está cerrado Para traer del cielo Lo que todavía No ha venido Para producir cambios Para producir Transformaciones Significativas Entonces ahora Está Moisés Frente al mar Aunque haya un mar Delante de ti Creo que Dios Te va a facultar En este tiempo Con gobierno Para que tú Lo puedas abrir Alguien diga Amén a eso Entonces comienza El tiempo De restitución Escúchame bien Moisés salió De Egipto Por la puerta De atrás Pero ahora Las cosas Han cambiado Porque Escucha lo que Te voy a decir Moisés Está a punto De entrar En una dimensión A la que Faraón Nunca antes Ha tenido acceso Escucha lo que Te estoy diciendo Faraón Ha caminado Muchas veces Por alfombras rojas Pero cuando Dios Determina Entregarle Gobierno A alguien Producto De que Ha elevado Su sacerdocio Suceden Cosas Que nunca Antes Han sucedido Faraón Nunca Antes Ha caminado En una alfombra Como la que Moisés Va a caminar Y ahora Moisés Está frente al mar Y Dios Le dice Levanta la vara Haz que las cosas Sucedan Porque yo Te he entregado Gobierno Moisés Levanta la vara El mar Se abre Y Moisés Comienza a caminar Con todo el pueblo Moisés Comienza Escucha lo que Te estoy diciendo A caminar Con todo el pueblo Porque cuando Tú te elevas Cuando tú Trasciendes No solamente Recibes beneficios Tú Sino los que Vienen detrás De ti Y ahora Moisés Está caminando Hay una alfombra Roja Que está Que se ha presentado Delante de él Escúchame bien Cuando esas aguas Se abrieron El mar Del mar rojo Pastor Ronald Mostró Una alfombra Por la cual Faraón Nunca antes Había pasado Porque era el tiempo En el que Dios Le estaba entregando Gobierno A Moisés Yo he venido A decirte En esta hora Yo he venido A decirte En esta hora Iglesia del Señor Que Dios Ha determinado Un tiempo De gobierno Para tu vida Producto Del sacerdocio Que tú has estado Trabajando Que Dios Que Dios Ha estado Procesándote Y ha llegado El momento En el que El mar Se abre Para que tú Puedas pasar Y puedas dirigirte En dirección A la tierra prometida Hay gente Que en este tiempo Está a punto De pasar A una nueva dimensión Hay gente Que está a punto De entrar En un nuevo tiempo Alguien levante Su mano Alguien levante Su mano Y diga Amén a eso Faraón Faraón era considerado Un Dios Un semidios En Egipto Pero nunca ha alcanzado Un nivel de gobierno Como el que Moisés Está a punto De alcanzar Se encienden Los reflectores Israel comienza A caminar Guiados Por la misma Gloria de Dios Moisés salió Por la puerta De atrás Pero ahora Está saliendo Como un hombre Grande Victorioso No solamente En algún momento De su vida Fue despojado Del gobierno Sino que fue Despojado De una herencia Pero Moisés Está saliendo Ahora en victoria Con riquezas Que ellos Han tomado De Egipto Rumbo a la tierra Prometida Yo quiero decirte Algo en esta hora Escúchame por favor Cuando Dios Llama a Moisés Para este Proyecto Moisés Estaba Pastoreando Ovejas Ajenas Habían pasado 40 años Y ni siquiera Moisés Tenía ovejas Propias Estaba Pastoreando Las ovejas De su suegro Pero llega Un momento En el que Dios Dice Las cosas Van a cambiar Las cosas Van a tomar Un giro En tu vida Porque durante 40 años Te he estado Procesando He estado Trabajando En tu sacerdocio Y ha llegado El momento De gobernar Hay gente Que en ese año Necesita Entender Que antes De llegar A una posición De gobierno Debe abrir Su corazón Para que Dios Trabaje En él Es maravilloso Pensar En la tierra Prometida Es maravilloso Pensar En el cumplimiento De las promesas Es maravilloso Pensar En una familia Restaurada En hijos Poderosos En un negocio Fructífero Es maravilloso Pensar En un ministerio Exitoso Pero Dios Dice antes De que yo pueda Generar Y producir Todas esas cosas En tu vida Necesito elevarte Necesito trabajar En tu sacerdocio Necesito trabajar En tu interior Necesito que puedas Vencer Aquellas áreas Que no has podido Vencer Necesito elevarte Donde no has podido Elevarte Necesito que Trasciendas En las áreas En las que no Has podido Trascender Y entonces Estarás listo Para algo mayor Para algo Más grande Para esa tierra Que tanto anhelas Esa tierra Donde fluye Leche y miel Esa tierra Con la que sueñas Alguien tiene sueños En este lugar Alguien está esperando Cosas de parte Del Señor En este lugar Yo quiero que tú Levantes un momento Tus manos Oh gloria a Dios Hay un ambiente En esta mañana Un ambiente Cargado Escúchame bien Dios Quiere hacer Una impartición Una impartición En esta mañana Allí donde estás Con tus manitos Levantadas Por un momento Dios quiere ministrarte Algo En esta hora Dios quiere ministrarte Algo En esta mañana La Biblia Dice que El buen óleo Desciende Sobre la cabeza Es rociado Sobre la cabeza Con tus ojitos Cerrados Quiero decirte algo Escucha bien Dios te va a ministrar En esta mañana Una unción De gobierno Pero antes Dios va a derramar Una unción sacerdotal Sobre tu vida Que te confirme En el llamado Y en el propósito La Biblia dice Que es como Él ve un óleo Sobre la cabeza El cual desciende La cabeza Nos habla De nuestra cobertura Tú estás en esa mañana Y tienes una cobertura El yo soy Va delante de ti Él es tu escudo Él es el que te protege Él es el que abre Camino donde no lo hay Él es el que hace Sendas en medio De la nada Esa es tu cobertura La unción Del sacerdote Desciende De la cabeza Baja a las barbas Las barbas Representan enseñanza Porque las barbas Eran las que usaban Los rabinos Que eran los maestros De Israel Cuando tú estás Bajo la cobertura Correcta Y recibes la enseñanza La palabra Recibes el rema De Dios Entonces Esa unción Comienza a descender Comienza a descender Hasta el borde De las vestiduras Y entonces Ese aceite Corría por las vestiduras Del sacerdote Y llegaba Hasta el pectoral Hasta tu pecho En el pectoral Del sacerdote Se encontraban Las doce piedras Doce piedras Cada una representaba Una tribu de Israel Y nos habla De gobierno De reino Era el reino Representado En el pecho Del sacerdote Escucha por favor Entonces Esa unción Sacerdotal Se convertía En una unción De gobierno En una unción De reino Dios quiere derramar En esa mañana Sobre tu vida Una unción Sacerdotal Que te pueda Abrir las puertas A una unción De gobierno Señor Ministranos hoy Ministranos hoy Señor Esa unción Señor Que pueda Comprometernos Con la necesidad De trascender De elevarnos Señor Hay gente En este lugar En esta mañana Que tu vas a Comenzar A levantar Padre Gente que va A trascender Gente que está Comprometida Con su crecimiento Señor A este grupo De hombres Y de mujeres Entrégales el gobierno A este grupo A este grupo De hombres Y de mujeres Llévalos Señor A esa posición A esa posición De privilegio De gobierno Porque el sacerdocio Señor Es una responsabilidad Y el gobierno Es un privilegio Señor 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 Llévanos a esa posición A esa posición De gobierno En esta mañana Yo quiero que tu te pongas Un minutito Sobre tus pies Solamente Yo ya estoy terminando Sé que el tiempo Ha corrido Yo quiero que tu te pongas Un momento Sobre tus pies Que puedas levantar Tus manos Hay algo que está En el ambiente Que yo no puedo Entregarte Que tu tienes Que tomar En esta hora Hay algo que está En el ambiente En esta mañana Que tu tienes Que tomar hoy Vamos Levanta tus manos Levanta tus manos Has estado orando Has estado pidiendo Por gobierno Por reino Has estado pidiendo Por gobernar Los ambientes Por influenciarlos Y el Señor te dice Yo te voy a entregar eso Yo te voy a abrir Las puertas Yo te voy a hacer Caminar Por nuevas veredas Te voy a llevar A nuevas posiciones Pero antes Necesito entregarte Una unción De sacerdote La unción Del sacerdote Es aquella Que se compromete Con su crecimiento Que entiende Que debe elevarse Que debe de trascender Eso es lo que Dios Quiere entregarte ahora Alguien que pueda Levantar sus manos En ese lugar Alguien que pueda Levantar sus manos En ese lugar Diga Señor Necesito crecer Necesito elevarme Señor Necesito elevarme Señor No pienses por un momento No pienses en el gobierno No pienses en el reino Solo un minuto Solo un minuto Piensa en elevarte Porque cuando tu te elevas Porque cuando tu te elevas Ocurre el milagro Ocurre el milagro Y Dios te lleva Automáticamente a esa posición Dile Señor Necesito elevarme Señor no acabara este año Sin que yo haya trascendido Señor no terminará este año Sin que yo haya trabajado Sin que yo haya cultivado Esas áreas Esas áreas secas Esas áreas Áreas de mi vida Comencerán a ser fértiles Y productivas Esas áreas Donde no hay nada Esas áreas Que no han producido nada Ese vientre de Ana Era un vientre infértil Pero de ese vientre infértil Dios levantó a Samuel Hay áreas infértiles De tu vida Que Dios necesita elevar Que Dios necesita fructificar Para llevarte a una posición nueva Escucha amigo Lo que te estoy diciendo Ese es el momento En el que Dios Desciende sobre tu vida En el que Dios Te imparte una unción sacerdotal Porque la unción sacerdotal Te llevará La unción sacerdotal Te guiará por el camino Del gobierno Te guiará por el camino Del reino Ese es el tiempo Ese es el tiempo Donde Dios va a producir cambios Cambios significativos Cambios radicales Cambios permanentes No serán cambios temporales No tendrás temporadas De crecimiento Y de decrecimiento Irás de gloria en gloria De poder en poder De victoria en victoria La senda del justo Es como la luz De la aurora Que va de aumento En aumento Iglesia Dios te está llevando De menos a más De más a mucho De mucho a lo sobrenatural Este es un tiempo de Dios Este es un tiempo de Dios Donde el Señor dice Yo derramo sobre tu vida Ahora Una unción sacerdotal Yo estoy ahora Derramando sobre tu vida Siente, siente como Esa presencia de Dios Puedes discernirlo En tu espíritu Como Dios está activando Cosas Como Dios está activando Está activando Ese sacerdocio Ese sacerdocio En casa Ese sacerdocio O en tu matrimonio Ese sacerdocio En la iglesia Ese sacerdocio Iglesia En medio de tu comunidad En medio de la congregación Oh Señor Declaro en el nombre De Jesús Que tú levantas En esta hora Sacerdotes Sacerdotes que gobernarán Señor Por eso dice la escritura Que somos real Sacerdocio Señor declaro Que esa unción Está sobre este pueblo Levanta tus manos Y que recibo Recibo esa unción Señor Recibo esa unción Recibo esa unción Alguien que pueda recibir Algo Algo está sucediendo En el mundo espiritual Y recibo esa unción Recibo esa unción Alguien que pueda recibir Ahora Recibo Señor No te estamos pidiendo Gobierno ahora Te estamos pidiendo Sacerdote Porque el sacerdocio Nos guiará al gobierno No te estamos pidiendo Reino Señor Te estamos pidiendo Sacerdote Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Iglesia Ahí está Descendiendo Está descendiendo Sobre tu vida Está ahora Sobre tu cabeza Está ahora Sobre tu cabeza Viene Desciende Desciende Sobre tu vida Va a llegar Hasta tu pecho En tu pecho Se va a activar Ahora Esa necesidad De elevarte Oh 2012 Será un año De un pueblo elevado De un sacerdocio elevado Padre que tu palabra Pueda cumplir En esta mañana El propósito para el cual Tú la has enviado Señor Y que tu pueblo Que esta congregación Pueda ser llevada Señor A un sacerdocio poderoso Y a un gobierno fructífero En el nombre de Jesús Bate tus manos Bate tus manos Bate tus manos Un momento Solo unos segundos Aleluya 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 Santo, santo, santo Oh mi alma Te alaba Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Darme un aplauso fuerte Darme un aplauso fuerte Al Señor Fuerte Ese es el panor Tú en mí Y yo en ti Jesús